Wake me up before you go-go Don't leave me hanging on like a yo-yo Wake me up before you go-go I don't wanna miss Cartas en el cajón y ninguna es de amor Nunca me invité a tu el por tu vida pasó Si es las horas vas a verte al televisor Y el teléfono está dormido en la turmizor Y ese disco que da vueltas sin descansar Esa música que no podrás olvidar No podrás olvidar A través de tu oscura habitación De tus noches sin dormir De tu calor Ya no sabés De tu lado ya sabés No me preguntes que soy el juez que no sé Sabes que algo da mal y no quieres hablar No me preguntes que soy el juez que no vivirá Aquí hay un vídeo Domingo de Flórcio Nada más ah segundos Gracias por ver el video.